Mi hijo tenía mucho tiempo de trabajar de la vida en la calle y siempre pasaba siempre por donde le sucedió lo que le sucedió ¿Cuánto tiempo llevaba dedicado al trabajo sexual? Desde que tenía 17 años Usted sabe que uno en la vida siempre pasa mucho percance con los hijos y él desde pequeño fue violado Mi hijo fue violado desde que tenía 8 años Usted sabe que el bienestar le entrega a los hijos a los varones, a los padres y de ahí hubo muchas cosas el papá y eso, después el papá lo dejó solo con la abuela ahí está ella, que es la tía, también le puede dar testimonio de mi hijo y de ahí comenzó el proceso de él, que él se enfermó se volvió homosexual porque mi hijo no era así mi hijo era una persona normal así como es usted pasaba el tiempo se fue para Bogotá y cuando regresó, regresó así yo le soy sincera yo no creo porque usted sabe que ninguna madre cree lo que hacen los hijos porque yo no estaba presente en ese momento, sinceramente pero yo le doy voto de todas las personas que conocieron a mi hijo en el barrio, hasta hubo policías que también lo veían en la noche y le decían ve a acostarte o algo, no sé, la verdad no creo que mi hijo haya hecho eso testimonio que dicen que era que iban unos gays corriendo y él estaba en esa vía pronto los tipos, de pronto no sé qué pasaría en el momento y ellos atentaron hueco en la vida de mi hijo porque ya mi hijo también me había comentado que por ahí habían muchachos que se metían en los montes y cuando los veían les tiraban piedras, se metían con ellos o sea, él también yo digo que de pronto también hubo discriminación por parte del que cometió lo que hizo porque prácticamente mi hijo no es un perro mi hijo es un ser humano no para que él lo hubiera matado así si hubiese o no hubiese, hubieran llamado a la policía ¿para qué está la policía? bueno, él era muy alegre muy cariñoso conmigo cada vez que yo cumplía siempre me arreglaba las cosas no puedo hablar mal de mi hijo porque mi hijo no era malo conmigo no era malo conmigo y ella, su tía, ella puede dar testimonio y ella también, su tía puede dar testimonio que no es así y yo deseo que también hagan justicia con ese hombre que no lo dejen suelto porque así como hizo conmigo puede hacer con más gays y puede también acabar con la vida de muchas personas inocentes bueno, él era muy alegre él ayer estuvo en mi casa yo vivo en la 4C con 52 el sábado, ayer no lo vi el sábado sí lo vi entonces me dijo tía, préstame 5 mil pesos ahí, tía y yo se los di y me acosté a dormir y no lo vi más hasta en la madrugada que me dijeron oye, que mataron yo, ay, ¿cómo va a ser? ¿será que lo hirieron? yo no creo que esté muerto hasta que dieron la noticia entonces yo dije ay, sí, niña, que mataron un gay pero no habían dicho el nombre de él yo dije, ay, entonces sí, güey cogí para allá, para donde ella voy a ir para allá, para donde Esmeralda pero así no él muy alegre, muy cariñoso con todo el mundo ¿para qué? ya se había metido a esa vida y se veía siempre alegre siempre alegre, cariñoso a la madrugada, la madrugada, la madrugada